Gente que nunca, y es el caso de Montserrat Fran, ella es más conocida como Monfran, ella es de Guadalajara, Jalisco, Monfranco, nos acompaña en este momento, está conectada con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Saludito. Hola, muy bien, ¿y tú? Súper bien, feliz de que estés compartiendo, por supuesto, esas buenas noticias, pero antes de arrancar a contarnos esas noticias musicales, vamos a hablar un poco de esos inicios en la música, ¿de dónde eres, dónde andas? Estoy acá en la Ciudad de México, acá tienen su casa, espero, los invito, que vengan pronto ya que pase todo esto. Bueno, precisamente, ¿cómo te ha ido en medio de la cuarentena? ¿Cuál es el escenario en este momento, por supuesto, en México? Para ti también, ¿cómo han sido todos estos momentos? Creo que tanto para México como para todos los países en el mundo es un momento bastante complicado, extraño, difícil, hay mucha incertidumbre, todos estamos en nuestras casas, hay mucha gente que aún está saliendo a trabajar, pero pues sí, creo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por cuidarnos entre todos. Para mí ha sido, la verdad es que ha sido muy diferente, como como músico, mi vida es muy parecida a la cuarentena, ¿sabes? Paso mucho tiempo en casa escribiéndome y produciendo, entonces no hay como mucha diferencia. Si acaso pues ver a la familia y a los amigos, es lo que cambió un poco, que no he podido ver a nadie, pero pero bueno, ya habrá tiempo para eso, ahora es momento de cuidarnos. Bueno, precisamente vamos a contarle un poco a los televidentes, la música ha estado presente en tu vida desde hace muchísimo tiempo, hablemos de ese contacto musical, de esas influencias que definieron por supuesto ese estilo musical que tienes. Sí, desde chica siempre he estado como muy metida en la música, siempre en el piano, escribiendo canciones, cantando, y pues sí, siempre me he visto influenciada por otros artistas, sobre todo de la música electrónica, como que siempre me gustó, me gustó mucho siempre la música electrónica y el pop, y siento que son dos géneros que van de la mano, así que pues sí, siempre estuve haciendo música desde que nací. Precisamente debido a todo ese buscar de música, de llegar a muchos públicos, tuviste la posibilidad de estar en un reality muy importante para Latinoamérica, fuiste una representante orgullosa de tu país, cuéntanos un poco cómo diste ese paso a uno de estos espacios donde tienen un jurado súper exigente y el público no es diferente. Pues, fue suerte, vi un comercial en la televisión, vi que estaban haciendo audiciones para American Idol, y decidí hacer filtros uno por uno, eran muchos filtros, la verdad es que ya no me acuerdo cuántos, pero yo soy de Guadalajara, tuve que viajar a la Ciudad de México para hacer el siguiente casting, y en ese casting tuve que viajar a Argentina para hacer el último, entonces, pues ya quedé en el programa y estuve en Argentina dos meses, viviendo allá en una casa con todos los demás participantes, y pues fue una experiencia increíble, y creo que fue la experiencia que me hizo decidirme a quedarme en la música por el resto de mi vida, así a muchísimas personas de muchos países, y la verdad es que el intercambio cultural también estaba increíble, entonces sí fue una experiencia que me enriqueció mucho como persona y como artista también. Bueno, precisamente hablemos un poco de ese antes y ese después de estos realities, porque estos realities te ponen en el ojo de muchas personas, te ponen a consideración de estar o no, de que la gente acepte o no tu propuesta musical, y eso también abre demasiadas puertas para los artistas que tienen la posibilidad de llegar a este tipo de plataformas. Así es, sí, sí, eso es muy cierto. Exacto. Digo, yo después del reality show regresé a México, y este, inicié haciendo mis propias canciones, que era algo que en ese momento no había hecho, y fue cuando empecé a conocer gente, y empecé a conectarme con amigos DJs, y de repente con amigos DJs empecé a hacer canciones, de repente empecé a hacer colaboraciones con ellos, y de repente empezaron a sonar en la radio, y de repente ya eran canciones que se escuchaban en los antros, no sé cómo le digan allá, en los clubs. Discoteca. Y sí, o sea, fue algo que yo esperaba, se fue dando poco, y de repente fue como una bola de nieve, y ya terminé haciendo música electrónica oficial. Exactamente, y precisamente para este 2020 traes un nuevo proyecto, hablemos un poco de este proyecto, de que está impregnado, obviamente también es una canción que tiene diferentes ritmos, fusiones, pero también nos cuenta una historia. Sí, así es. Bueno, todas mis canciones son vivencias personales, o historias de amigos. Estos últimos tres años he estado, o sea, sigo colaborando con DJs, pero ahora estoy haciendo música como solista, como Mon Franco, y la mayoría son canciones que he escrito con unos chicos de Belanova. Entonces, sí, son canciones completamente impregnadas de este género dance, que también tiene mucho del pop, y tiene todas estas letras super cursis que me encanta escribir. Enamorada. Sí, por siempre. Mon, precisamente hablemos de esas colaboraciones con DJs, con muchos artistas que hacen parte de la industria musical, y obviamente que a veces uno no imaginaría alcanzar o poder llegar tan pronto, lo que tú decías, eso fue como una bola de nieve, y has tenido esa fortuna de hacer varias colaboraciones, de vivir diferentes experiencias. Sí, la verdad es que he sido muy afortunada de poder colaborar con muchos artistas, con muchos DJs nacionales, internacionales. Me ha tocado salir de gira también, con Belanova sobre todo, me tocó abrir una gira en Estados Unidos, me tocó abrir la gira de Steve Aoki aquí en México. Entonces, sí, definitivamente creo que también tiene mucho que ver que tanta pasión y tanta disciplina le impregnas a lo que haces, y creo que eso es lo que te abre puertas, y también pues prepararte, ¿no? Para esos momentos. La gira de Belanova justamente era algo para lo que yo no estaba, no es que no estuviera preparada porque vengo haciéndolo toda mi vida, pero digamos que yo iba a esa gira como corista, y de repente a uno de ellos se le ocurrió que como yo ya estaba en la gira, podría empezar a abrir los shows. Entonces, yo no había ensayado, yo no había preparado nada, pero yo en ese momento dije, sí, 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 estoy lista. Qué chévere. Y antes me preparé lo más que pude, preparé todo mi show, un método, y listo, arrancó y pues estuvo increíble. Bueno, definitivamente una gran experiencia en este momento, otra vez este nuevo lanzamiento. Hablemos también un poco del video, encontramos una mezcla de colores, es como tratar de hacer algo diferente desde esa propuesta visual, y también cuéntanos un poco las, de una u otra manera, cuál ha sido como esa respuesta del público en redes sociales, esos comentarios cuando encuentran este nuevo proyecto. Pues, lo que me gusta muchísimo de lo que me dice la gente es que es algo completamente diferente, creo que ahorita en todos lados se está escuchando el género urbano, a mí me gusta en lo personal, pero de repente la gente busca como algo, algo diferente, algo, como algo que no es, que no encuentras normalmente en la radio, por ejemplo, entonces siento que mis canciones le dan a la gente como este break de lo que está sonando todo el tiempo, y además es un género, aunque sea una canción triste, siempre es un género que te va a poner a bailar, te va a poner a mover el cuerpo, entonces creo que eso es algo que diferencia mucho mi proyecto, y la gente lo ha aceptado bastante bien. Quiere decir, nos inyectas obviamente con tu música de energía, y eso es lo que hemos visto en redes sociales, la gente está muy contenta con este proyecto. Cuando hacemos un video hay muchas cositas que se quedan detrás de cámara, alguna anécdota que quieras compartir con nosotros de la realización de este producto, hace cuánto lo grabaron, obviamente, también cuánto tiempo lleva ahí moviéndose en redes. Este video apenas salió en febrero, lo grabé en Guadalajara, en el lugar en donde nací, entonces, este video me fue mucho y le tengo mucho cariño porque fue hecho entre puros amigos, normalmente para mis videos, no sé, contrato gente y armamos algo, este video en específico fue hecho por amigos, o sea, a mí me tocó dirigir, me tocó producir, me tocó hacer vestuario, mi hermana me apoyó con el vestuario, el chico del video es un amigo, una de mis amigas me ayudó también a ser como productora ejecutiva, entonces creo que entre amigos hicimos el video y la verdad es que el resultado me encantó porque al final es un video que está lleno de mucho amor y mucha pasión y pues es especial porque fue hecho entre amigos, entonces me gusta mucho. Bueno, creo que eso también le pone un agregado más que vea la gente que encuentran un producto hecho con mucho amor, pero sobre todo con mucho profesionalismo. En este momento, ¿qué proyectos tienes ahí muy pendientes debido a todo lo que está pasando con la cuarentena? Nos decías, yo soy como más de estar en casita, juiciosa, componiendo, sin embargo, sabemos que muchos artistas anhelan volver a los escenarios con su público, ¿qué expectativas también ahí en México? ¿Cómo se están moviendo todo este tipo de cosas y restricciones frente a la industria musical? Pues, te voy a ser muy honesta, creo que en este momento la industria musical va a estar parada por un tiempo, sobre todo en la Ciudad de México que es donde más contagiados tenemos. Ahora lo que he visto entre mis colegas y lo que estamos haciendo la mayoría de los artistas es hacer en vivos. En este mes de junio ahí vamos a celebrar todo este asunto de la comunidad LGBT. Entonces, no se van a poder hacer los sprites, entonces vamos a tener que hacerlos digital. Entonces, todos los shows que íbamos a hacer se están haciendo digitales, todo se está digitalizando. Ahorita estoy en eso, en el proceso de la grabación de todo eso y estoy preparando mi cliente sencillo también, que ya va a salir muy pronto. Bueno, por supuesto, esa invitación para que la gente esté muy pendiente de esos shows en vivo, de todas esas cosas que van a estar ustedes moviendo en plataformas digitales, pero por supuesto, para que estén conectados contigo a través de redes sociales. ¿Cómo te encontramos? Estoy como Mon Franco, el Franco se escribe con K, y estoy en todos lados, estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, estoy en Spotify y en YouTube. Y toda mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Bueno, para ti, desde acá, desde Colombia, un abrazo. Esperamos que muy pronto puedas visitar nuestro país para compartir, obviamente, más de cerca con tu público, con la gente que te sigue. Desde acá, un abrazo. Y gracias por aceptar esta invitación para compartir tu talento y tu historia musical con nosotros. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte y que todo esté muy bien en Colombia. Bueno, esta era nuestra invitada, por supuesto, conectadita con nosotros. Ella también está acá en Canal 5 y es momento, por supuesto, de dejarlos con este nuevo lanzamiento y pegaditos porque vienen más invitados y más sorpresas acá en Canal 5. Un momento, cierra los ojos y detén el tiempo, porque a tu lado todo es tan perfecto, como tú. Sentimientos, me atacan lento y me llenan por dentro, ya solo espero que es cuestión de tiempo, para mí. Sentimientos, me atacan lento y me llenan por dentro, ya solo espero que es cuestión de tiempo, para mí.